Bueno, 11 de mayo de 2022 estoy con Esmeralda Cardona, ella es de secretaria, podría decirse, de la Mesa Ambiental, ¿cierto? ¿Quién eres tú, Esmeralda? Cuéntanos un poco sobre tu vida, de lo que haces aquí en Prado. Jeffrey, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Esmeralda Cardona, soy la representante legal de la Corporación Pro Romeral y secretaria técnica de la Mesa Ambiental San Antonio de Prado. Bueno, ¿y líder de toda la vida? Bueno, y líder de toda la vida, fui presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Potreritos, donde gestionamos una cantidad de acciones en beneficio del territorio de la vereda, ensaneamiento básico, movilidad, infraestructura, educación, deporte y cultura. Perfecto. Esmeralda, haznos una reseña muy general de la Mesa Ambiental, ¿cómo surge, a qué se debió y qué hacen? Bueno, de lo que recuerdo, Jeffrey, la Mesa Ambiental se generó por los conversatorios, reuniones que tenían unos amigos en el territorio. Esos amigos eran el compañero de Pasado Humano, que eras tú, el Junta de Acciones Comunales de Potreritos, Los Salinas, Dielbergel, Pro Romeral y Circo Los Pro Cultura del Agua, que venía con el programa de Price. Viendo la situación crítica y los problemas tan agudos que tenía el corregimiento en diferentes sectores del territorio, con la contaminación de aguas, con movimientos de suelos, con el manejo de las basuras, con el problema de la movilidad, con la destrucción de los delitos de bosques y los rastrojos, y problemas de erosión en el territorio, y sobre todo la apatía en esos momentos de la administración municipal, de generar un acompañamiento institucional a la comunidad del territorio, que venía en pro de sanear o minimizar la problemática en el corregimiento de San Antonio de Prado. Este grupo de personas decidieron conformarse en un cabildo abierto ambiental, ¿cierto? Y se generaron una agenda. ¿Recuerdas que se generaron una agenda donde se reunía a don Efraín, como presidente de la Junta de Acción Comunal del sector del Vergey, don Nelson de Los Salinas, Guillermo Guaraguau de la vereda Potrerito, tú como de la Corporación Pasada Humano, Corporación Pro Romeral, y Nuelis, como coordinadora de los PRAES de la institución educativa Carlos Betancourt, generaron este espacio de participación y se declararon en cabildo abierto ambiental para afrontar y dar a conocer esta problemática y llamar la atención de la institucionalidad para minimizar esta situación en el corregimiento. Viendo por Antioquia, viendo el posicionamiento y la responsabilidad que cogió este grupo en la situación de la problemática ambiental de San Antonio de Prado, se acudió a la mesa e hizo una propuesta de que no fuéramos cabildo abierto ambiental, sino que fuéramos mesa ambiental, porque ellos tenían un programa de mesas ambientales. Entonces, se discutió ampliamente con esos líderes y se decidió que nos seguíamos llamando Mesa Ambiental San Antonio de Prado. ¿En 2004? En el 2004. Fue en el 2004 que se creó la Mesa Ambiental San Antonio de Prado, a través del apoyo y acompañamiento de Corantioquia. Cuando este grupo de personas se consolidan como mesa ambiental, ya asumimos como una responsabilidad de hacer invitación a otros entes institucionales, perdón, comunitarios, como los acueductos comunitarios, las juntas de acciones comunales de San Antonio de Prado, organizaciones de vivienda y a la institucionalidad, como medio ambiente, área metropolitana, la Secretaría de Gobierno de Seguridad, que en ese momento está con los corregidores, pero a la fecha solamente nos acompañan lo que son los entes institucionales, Corantioquia y una que otra vez, gobierno y corregiduría. Pero en el marco de la corregiduría, cuando se creó la Gerencia de Corregimientos, Gerencia de Corregimientos nos venía acompañando ya permanentemente. Entonces, desde ahí, desde el año 2004, se crea la Mesa Ambiental, pero fue iniciado como un cabildo abierto ambiental, para dar a conocer la problemática del territorio y hacerle una fortaleza a la presencia institucional para minimizar estos problemas antes mencionados. Esmeralda, no es una organización legalmente constituida como una empresa o como una corporación, no, es un ente comunitario que tiene el respaldo de las instituciones públicas y se maneja a partir de un reglamento o una jurisprudencia que está diseñada para el funcionamiento de las mesas, ¿cierto? Geprey, cuando este grupo de personas deciden constituirse como Mesa Ambiental, se quedó muy claro ante Corantioquia que era una organización comunitaria con autonomía de decisión, ¿cierto? Y que los entes institucionales eran acompañantes para darle solución a la problemática del territorio. Pero la Mesa es autónoma, es extremamente autónoma en la toma de decisiones. La dinámica de reunión, ¿cómo es? ¿Cómo se trabaja para que la Mesa alcance todos esos propósitos que tú has nombrado? ¿Cómo se trabaja? La Mesa generó un plan de trabajo y generamos una agenda de reuniones. La Mesa se reúne reglamentariamente los primeros miércoles de cada mes y en esas reuniones tratamos temas de interés como los informes de gestión y los avances de quejas de peticiones que hace la comunidad a diferentes instituciones y que la Mesa acompaña a las organizaciones comunitarias algún requerimiento que le hace la institucionalidad. También las comisiones en su momento presentaban informes muy puntuales. Recibimos quejas de la comunidad, hay análisis de avances del plan de acción que se formuló en el año 2007 vigente, al 2019 y el año pasado, en el 2021, se hizo un ajuste del 2020 al 2032 con un pequeño rubro de presupuesto participativo y acompañado por la Secretaría del Medio Ambiente en cabeza de la doctora Gloria Benjumea. En este espacio de participación también tratamos los planes de acción y eventos que se van a programar en el transcurso de fechas venideras, participación, el cómo participar en esos espacios de toma de decisiones como es el presupuesto participativo y en otros espacios donde se toman decisiones para mejorar y contribuir a la ejecución del plan de acción ambiental del corregimiento y posible apoyo de las organizaciones o sectores del corregimiento en temas ambientales. También tenemos reuniones extraordinarias que cuando la comunidad ha manifestado alguna necesidad apremiante, la mesa se reúne y consolida una agenda para acompañarlos y estudiar la problemática que la comunidad presenta. También en estas secciones la mesa ha promovido, ha hecho también acciones muy puntuales como son reconocimientos del territorio, expediciones a las reservas del acuapante en la vereda Astilleros, acá en la reserva del Romeral, donde la mesa acompaña a través de la Corporación Pro Romeral unas actividades de una guianza dirigida. Entonces, desde este punto de vista, nuestra agenda permanente es conversar con la comunidad y ser los receptores de las problemáticas ambientales del corregimiento. Muy bien, entonces, durante todos estos años ustedes han venido recogiendo una gran cantidad de información. ¿Qué tipo de documentación genera todo este ejercicio? Me imagino que son unas normales actas, normales por sesiones y otra cantidad de documentos. Tú como secretaria, ¿qué ves que se maneja en documentación? A ver, Jeffrey, hay cosas muy puntuales que maneja uno como el de la secretaría, que es el acompañamiento, cuando hacemos el acompañamiento a la comunidad en una problemática sentida, recopilamos la información de erradicados que la comunidad ha hecho la denuncia pertinente, ¿cierto? Y en base a esa denuncia o requerimiento que hace la comunidad, la mesa le hace un acompañamiento y ratifica la problemática luego de haber hecho una visita pertinente y una visita técnica para estudiar la problemática y hacer un mejor requerimiento y mucho más puntual, como lo pudimos ver con lo del Guacal. Con lo del Guacal, ustedes, los profesionales de la mesa, que con su voluntariado y su disposición generaron unos estudios de las afectaciones ambientales en el recurso hídrico, en el suelo bosque, en la fauna y en la flora. Todos esos requerimientos están en un archivo y tienen una secuencia muy puntual donde tanto Corantioquia como la Secretaría del Medio Ambiente y la Gobernación de Antioquia tienen conocimiento. Ok, entonces podemos hablar de actas, correspondencia, ¿cierto? Jeffrey, podemos hablar de requerimientos muy puntuales, que son las actas, cada que la mesa se reúne con entes tanto locales como entes institucionales, se levanta un acta con los compromisos adquiridos, se le hace conocer a cada uno de las personas de la institucionalidad que nos acompañan, se hace la tarea, si hay que hacer requerimientos, se hacen, entonces ese requerimiento queda en archivo para la secuencia y el seguimiento. La respuesta a eso. La respuesta que le dan al requerimiento y cosas muy importantes. Cuando hicimos el foro del agua quedó toda esa documentación en el archivo que fue de gran importancia para el corregimiento, así como los avances de la problemática del huacán. Y con las visitas técnicas, entonces, ¿hablamos de informes, fotografías? Hablamos de, sí señor, en esas visitas técnicas que estaban en cabeza de Carlos Mario Uribe y nuestro coordinador también de Mario Rico y Jeffrey Valencia, se generan informes, se generan informes técnicos que se le anexan a los requerimientos que se le hacen a la entidad competente, todo eso queda en el archivo. ¿Y dónde reposa todo este material? Todo este material reposa en la sede social La Toluca, que la tenemos como sede de la Corporación Torromeral y sede de la Mesa Ambiental y del Observatorio Ambiental. Porque recuerden que desde la Mesa Ambiental se creó el Observatorio Ambiental donde todos nuestros líderes, en especial los profesionales, generaron este instrumento importante para el corregimiento y para el municipio, que le reportamos, que le reportamos tanto a la Secretaría del Medio Ambiente como a... Por Antioquia, Área Metropolitana. Por Antioquia, Área, Área, pero la información que se recibe en la Secretaría a la luz de... ¿cómo es que se llama eso en mi corazón? En el marco de eso, generamos correspondencia. Lo hemos escrito, por ejemplo, a empresas públicas, a Corantioquia, a la Secretaría de Salud. Es muy importante resaltar la alianza que hicimos en el año 2018-2019 sobre recuperar la quebrada de la cabullada. Eso nos generó una cantidad de correspondencia cruzada con los entes competentes, como quién, como EPM, como Secretaría de Salud, como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría con los corregidores, con la Secretaría del Medio Ambiente, con el Área Metropolitana. Porque esta alianza de recuperar la quebrada de la cabullada, que es en segundo renglón el recurso índico más importante en el corregimiento, y ha sido invadida y ha sido afectada por vertimientos ilegales e informales, por las construcciones del Limonar 2, de Barichara, y de invasores de los retiros de la quebrada. Entonces, desde ahí, se ha cruzado una importante información, inclusive con la Secretaría de Salud, de dar a conocer cuál es la tarea que ellos vienen haciendo, de sanear esos vertimientos y unidos con la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, en cabeza del corregidor, generar ese saneamiento, esa problemática de los vertimientos ilegales. He conocido de que en ciertas situaciones las personas necesitan acceder a esa información técnica, a un estudio, a un proceso. ¿Cómo los ciudadanos acceden a la revisión y consulta de este material? Jeffrey, en estos momentos, Carlos Andrés es la persona que nos está colaborando en alimentar la página web de la Mesa Ambiental, y se está subiendo a la página toda esta información, todos los estudios, todos los análisis, toda la gestión que la Mesa Ambiental viene desarrollando en el territorio, las actividades que se desarrollan con las uñas de los programas que tiene el Plan de Acción Ambiental local, porque de verdad que no es ajeno para la comunidad del corregimiento, el presupuesto participativo ha sido muy poco acompañante en los procesos ambientales del corregimiento. Hemos estado también muy de la mano con la Secretaría, que con ese recurso ordinario podamos avanzar en los proyectos que tiene el PAL, el Plan de Acción Ambiental del Corregimiento, en ir evacuando programas de gran importancia, como es el monitoreo del recurso hídrico, que sabemos que ahorita con esta expansión urbanística, San Antonio de Prado se está quedando sin agua, entonces estamos como en esa temática y hablando con el subsecretario, con el doctor Luis Eduardo Cuervo, a ver cómo podemos generar unos acompañamientos más puntuales a San Antonio de Prado y avanzar en darle cumplimiento al Plan de Acción Ambiental local. Entonces, cualquier persona puede acceder a esta información, ya sea por la página web o por requerimiento que hagan ustedes, como una consulta, una petición. El material físico lo podemos encontrar en la Corporación Torromera, que queda en la sede social La Toluca, en el Vergel, pero con una solicitud previa, pero inmediatamente se termine de ir alimentando la página, se dará información, cómo se ingresa a la página y cómo puede acceder a la información oportuna. Muy importante, entonces, toda esa tecnología de las nuevas áreas que se está manejando, el Valle del Sobar y todo eso, sería muy importante. Y también te comento, Jeffrey, inmediatamente cuando la Corporación o la Mesa Ambiental genera información del territorio en la línea ambiental, toda esta información también reposa en el Parque Biblioteca, en la línea de corregimientos, en la línea ambiental del corregimiento, ahí reposa también información muy oportuna. Bueno, yo te agradezco todo esto que nos has dicho y creo que en una visita que hagamos ya podemos de pronto visualizar un poco más todas estas temáticas que tú permitas, pues que miremos de pronto dónde está el material y poder hacer un registro de esto, para que quede la evidencia de que es una información muy valiosa para el corregimiento y para la historia de los procesos sociales y comunitarios, porque creo que es uno de los más sólidos que han habido en los últimos años, décadas. Sí, Jeffrey, y hay una cosa muy importante que no nos podemos pasar, casi la Mesa Ambiental es el Consejo Ambiental del Corregimiento, es la autoridad ambiental del corregimiento. Es muy triste decirlo que en el Consejo Corregimental de Planeación no tenemos la suficiente credibilidad en las personas que nos representan en este espacio por desconocimiento de muchas acciones que se han planteado y que se han hecho en el corregimiento. Entonces, hay veces que la ignorancia es atrevida y ni siquiera dejamos ver todas las acciones positivas que se ha hecho desde la Mesa Ambiental en bien de los recursos naturales y defensa de los recursos naturales del corregimiento. Sabemos que toda esta información reposa en el marco del Plan Ambiental del Municipio de Medellín y en el Sistema de Gestión Ambiental Municipal, que es el CIGAM. Que el Plan de Acción Ambiental del Corregimiento está inmerso en ese Plan Municipal y en el CIGAM. O sea que somos legales ante ejecución de cualquier proyecto que se ejecute en el corregimiento. Desde la Mesa Ambiental, con el grupo de profesionales y todos ustedes que han venido acompañando el espacio hemos venido tratando de gestionar y dar a conocer toda esta actividad de la Mesa para avanzar en la ejecución del Plan de Acción Ambiental local y cortar un poco la crisis que tenemos ambiental en los corregimientos por este cambio climático, lo de la crisis de la calidad del agua y cantidad de agua. Entonces, Jeffrey, la oficina queda en la orden, si quieren darse en una pasadita de mirar archivos, mirar papelería, mirar toda esta gestión que reposa físicamente en las oficinas de la corporación y de la Mesa. Yo te agradezco mucho y con seguridad que este proyecto también le va a apoyar mucho a la Mesa para que se visualice más toda esta información y que la gente pueda hacer uso de ella. Correcto. Muchas gracias. Entonces, te voy a dejar esta información para que saquemos pildonitas con aquel muchacho. Perfecto. Muchas gracias. Listo, mi amor. Gracias a ti.